Te equivocaste al elegir porque tenías que verte casado conmigo. Y después, cuando Leonora murió, haberte casado con esa porquería de mujer que se llama Isaura, esa fue tu ruina. Eres una perdida bien hecha. Pero esto no se queda así, fíjate. Porque ahorita, pero ahorita, te vas de mi casa. No, Marina. Nora, no tiene la culpa. Déjame explicarte, por favor. Marina. Clemente. 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 ¿Pero qué te pasó? Chole, Pascuala, Doña Covadonga, vengan, vengan a ayudarme. Vengan a ayudarme. Clemente, por Dios. Clemente está muerto. De veras entienda, está usted muy por debajo de lo que Nora merece. No sé de qué se está riendo. Y no quiero que la siga molestando. Ya. ¿Quedó claro o no quedó claro? Perdóname, señorita, pero la única opinión que para mi cuenta es la de Nora. Solamente es ella la que puede decidir si la frecuento o no. Ya entendí. Yo sé perfecto lo que usted busca. Ah, sí. ¿Cuánto quiere? ¿Cuánto quiero? No lo entiendo. Me entiende muy bien, o sea, ¿cuánto dinero quiere para dejar a mi sobrina en paz? Me está ofreciendo dinero. Claro. La gente como usted cree que con dinero se resuelve todo, ¿no es así? A mí no me cambian las cosas. Usted no es más que una revista que lo único que quiere es escalar una posición social a costa de nosotras, de la gente bien. Nada más que conmigo se equivocó. No, 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 no. Escúchame, por favor. La que se equivocó conmigo es usted, señorita. Y que le quede claro. Si no me acepta, ni usted ni nadie me aleja de ella. Con permiso. ¿Qué pasa, señorita? Majade. ¿Oíste lo que me dijo ese patán? Yo te lo dije, madrina. Él tiene la culpa de todo. La pobre de Nora ya no sabe cómo quitárselo de encima. Y ella ni caso le hace. Pero el tipo ese la persigue y la acosa. Sí. No te habíamos dicho nada, pues, para no mortificarte. Pero no hay manera de que la deje en paz, de veras. ¿Sí? Oiga, doctora. ¿De verdad el doctor está fuera de peligro? Gracias a Dios. Pero tiene que descansar para reponerse. Ya salió usted de esta crisis, maestro. Qué bueno. Me asusté, Clarita. Perdón, mi mayor. ¿Qué pasó? Fíjame. ¿Qué pasó? No hagas tanto escándalo. Después te cuento. Acuérdate que somos como hermanas. Sí. Es que no quiero que te vayas porque así te vas. Si Leonardo sabe que te vas. Si Leonardo se fija en ti. Ay, no. No vas a hacer tu voluntad, Mirta. Papá, yo sé que tu sueño siempre ha sido que mi hermano y yo dejemos todo para dedicarnos a tus hoteles. Pero a nosotros... ¿A nosotros? No nos interesa la hotelería, papá. Pues, les guste o no, van a tener que hacerse cargo de los hoteles. ¿Qué piensan? ¿Que se los voy a dejar un extraño o qué? He trabajado toda mi vida para ser un patrimonio. Papá, yo quiero trabajar como fotógrafa. Eso estudié y a eso me voy a dedicar. Y yo voy a seguir como piloto. ¿Sabe qué? Más les vale dejar de soñar, inútiles. Cálmate, Felipe. No te pongas así. ¡No te calles, María! ¡No le hables hacia mi mamá! Tienes que cuidarte mucho, abuelo. No te preocupes, hijo, me voy a cuidar. Pero no vuelvas a hacerme trampa con tu monedita, ¿eh? No, no te enojes. Nunca te mandé esas cartas porque no me atreví, Jacobo. Siempre te amé. Siempre. Y te odié, fíjate. Te odié por haber preferido a mi hermana Leonora. A mí nunca me viste como... como mujer. Pero aquella noche... ¡Ay, qué noche, Jacobo! Para mí que sí te dieron chamba para que manejes esos avionzotes. ¿Qué pasó? Capitán Arturo Sandoval, por este medio le informamos que su solicitud para formar parte de nuestro personal fue rechazada. Yo sabía que se iban a negar porque me llamo Arturo Sandoval, igual que mi padre. el culpable de aquel accidente. Pero esto es una injusticia. ¿Qué esperabas, abuelo? ¿Qué esperabas? Pero esto no me va a vencer. Al contrario. Voy a probar que mi papá no tuvo la culpa de aquel accidente. Voy a limpiar el nombre de mi padre. Paulina. ¿Qué quieres? Paulina, yo sé que no me vas a creer, pero quiero pedirte que me perdones. Sé que te he hecho pasar muy malos ratos, pero sinceramente nunca pensé que las bromas pasadas de Claudia iban a llegar tan lejos. ¿Y qué dijiste? Esta tonta ya cayó otra vez, ¿no? Pues no, no te creo una sola palabra. Y por favor, no me quites el tiempo porque estoy muy ocupada. ¿Qué quería, eh? Sí, pedirme perdón. ¿Y a poco le creíste? No, hombre, ¿cómo crees? Claro que no. Soy tonta, pero no tanto. Perdóname, dejar tú la aviación. O sea, ¿que no está de acuerdo que te hayan aceptado como piloto en esa línea internacional? ¿Qué? Bueno, ¿qué piensas hacer? Lo ignoro. Lo único que sé es que ni mi hermana ni yo podemos irnos de la casa. No podemos dejar sola a mi mamá con él. ¿Verdad? Y a pesar del tiempo que ha pasado, a pesar de que te casaste con mi hermana Leonora, que tuviste una hija con ella, yo te amo. Te sigo amando, Jacob, sin que lo sepas, sin que lo sospeches, callada y sin esperanza. ¿Por qué preferiste a mi hermana? Yo siempre fui mejor que ella. Leonora era tan poca cosa. Yo era la fuerte, la inteligente de la familia, la emprendedora, la que te amaba más que nadie. Te equivocaste, Jacob. Te equivocaste al elegir porque tenías que verte casado con él. Y después, cuando Leonora murió, haberte casado con esa porquería de mujer que se llama Isaura, esa fue tu ruina. Yo jamás te hubiera dejado morir. Ahora estás aquí en esta tumba y me tenías a mí. Este fue tu castigo por haberme despreciado. Y de todos modos no puedo olvidarte, Jacobo. No puedo. ¿Alejandra? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces en la tumba de Jacobo? ¿Qué se te ofrece? Pues, quiero saber qué decidiste de lo que hablamos el otro día. De las composturas, de la ropa. ¿Tú quieres ser costurera? Digo, perdóname que me meta, pero tú serías una modelo perfecta. Perfecta. No, güey, ¿cómo crees? Claro que sí. Digo, lo que sí es que tu tía Alejandra jamás lo permitiría, ¿verdad? No. No sé qué decirte, Nora. Yo no quiero problemas con Alejandra. Pilar, por Dios. Vamos, ayuda a Nora. Ay, se nos hizo tardísimo. Disculpa. Ay, qué bueno que ya llegaron. ¿Dónde está la ropa? Tenemos que probar. ¿Dónde está la ropa? 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 Muchas, muchas gracias por ayudarme, Leonardo. Es que de verdad sí necesito un dinero extra. Pues todos lo necesitamos, ¿no? Nora, digo, no es que sea metiche, ¿verdad? Pero ayer que fui a casa de tu tía Alejandra había un hombre que bajaba de tu balcón. ¿Quién era? Ya te dije, vine a reconciliarme con el pasado. Perdona, pero me tengo que ir chula. No, 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 no te vayas. Tengo que hablar contigo porque pues necesito saber qué día puedo ir a visitar a la Norita. Cuando quieras. Me voy porque me está esperando un taxi. No, 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 espérate, espérate. Mira, si quieres yo te llevo a Morelia. Me acabo de comprar un carrito. ¿Te compraste un coche? ¿Con qué dinero, linda? ¿No que estabas en la ruina? Ah, pues, a los digo, tenía unos ahorritos. Además es una carcacha si la compré en abonos. Ándale, te llevo a Morelia. Nada más déjame saludar a mi Jacobito. No me tardan, ven. No quiero que te preocupes, Nora. Yo no voy a decir nada. Solo dime, ¿te interesa a ese hombre? No sé. No sé. Con todo lo que me ha pasado yo tengo mucho miedo porque... Ahí está esa mujer, doña Gertrudis, la esposa de don Ariberto. ¿Y tienes miedo de que haga un escándalo si te ve? Me imagino que te enteraste de todo por los periódicos, ¿no? Soy inocente, Leonardo. Yo nada más me defendí. Te creo, Nora. Oye, también te estaba esperando para decirte que no has cumplido con lo que me prometiste, ¿eh? Acuérdate. Quedamos que un día de estos me vas a invitar a salir. Ay, Diana. ¿Qué? Conozco un lugar nuevo que está padrísimo para ir a bailar. Diana. ¿Qué? Yo conocí a una muchacha en Morelia. ¿Y eso qué? Yo también conozco a muchas muchachas. Diana. Ok, ya, no acerco ningún pedo. Voy a reservar para hoy en la noche. Y no te puedes negar. Ese chava de Morelia se quedó allá en Morelia. Pero, pues, yo estoy aquí en México. Solo quiero ir a bailar, ¿eh? A divertirme un rato y nada más. Bueno, entonces, ¿por qué no invitamos a Micaela y a Pepe Luis y vamos en grupo? No, solo vamos tú y yo. Ok, ¿te doy miedo? Norita, mi hija, cómo te he extrañado, Norita. ¿De dónde vienes, linda? Fui a la boutique de Pilar. Oye, Alejandra, te quiero pedir que le permitas a Nora acompañarme a Tiripetío. Es que necesito ver una señora de allá que vende telas. No nos vamos a tardar nadita. Está bien cerca. ¿Cercas? Sí. ¿Y para qué quieres que Norita vaya contigo? Pues, porque ella es la que siempre ha tratado con esa señora. Yo ni la conozco, ¿verdad, Norita? Sí, sí, es cierto, tía. Ya te juro que no nos vamos a tardar nadita, de veras. Este, ¿tú qué dices, Nora? Ah, por mí no hay ningún inconveniente, tía. Bueno, vayan. Pero, ¿cómo van aquí, cercas? No se tardan, ¿verdad? Gracias, Alejandra. Vámonos, Norita, vente. Con permiso, Déjame. Ay, ya se descompuso esta mugre. Es que a razón me lo dieron tan barato, ¿verdad? ¿Cómo lo haces? No sé, yo no tengo idea de motores, ¿tú sí? No, 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 yo no tampoco sé. ¿A dónde vas, Isabel? ¿Pues cómo que a dónde voy? ¿A pedir ayuda? ¿A buscar un taller mecánico? Tú quédate aquí que yo no me tarde. No, 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 espérate, yo voy contigo. No, ay, ay, no. ¿Qué tal que me roban el coche? Bueno, entonces quédate tú y yo voy. No, 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 de ninguna manera. Corres más peligro caminando tú sola en la carretera y si Alejandra se entera, me mata. Mejor quédate en el coche, yo no me tardo. Isaura, por favor, vete con cuidado. Voy con cuidado, ¿eh? Ahí te encargo mi cochecito. Ahí. Ahí. Ahí, eso. que te pasa suéltame maldito déjame quítate y dame las malditas manos de encima